Y ahora sí, todos y cenamos chicos nuevamente, desde el agua de la chica, la novia que juega el novio. Y ok, y esto es el lanzamiento, oigan, regálenme de perder una toma así como de mortero, no, no sean malitos, si se avientan, ok, y este es a la una, a la dos y a la tres. ¿Listo? Una, dos, tres. Un aplauso por el compañero. Un aplauso por el compañero.